A ver, Venus, el presidente dice que va por todas, todas. Va por todos, así lo dijo esta mañana. ¿Qué es lo que dijo precisamente? Mira, la verdad es que hay un poco de confusión. El presidente se refirió a los organismos autónomos y dijo que iba a ir uno por uno por ellos, o sea, a desmantelarlos o a desaparecerlos. Pero nada más que yo creo que el presidente tiene una confusión, Eduardo, porque habló de organismos constitucionales autónomos, habló de organismos descentralizados, habló de organismos desconcentrados, habló de fideicomisos, digamos que todos los trató como si fueran la misma cosa. No, no son lo mismo. No son lo mismo, son muy diferentes. Y la verdad es que él tiene un plan para desmantelar algunos de los autónomos. A ver, vamos a explicarlo más rápidamente. Los organismos constitucionales autónomos, el presidente no los puede tocar. Se necesita que el Congreso, por una mayoría calificada, si no me falla la memoria, Bernardino, los desaparezca porque se crearon por una modificación a la Constitución. Son el Banco de México, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía General de la República y el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. Había otra, que era el INE, no el INE, el INE, que era el Instituto Nacional para la Adoración de la Educación, que el Congreso, por institución, señor presidente, la desapareció en 2019 para apapachar a los maestros que no quieren que los evalúen. Así es. Así es. Y después ya están las que tú dices, ¿no? Las, están las descentralizadas, están todos estos, son un titipuchal, Exactamente. Mira, yo lo que digo es que hay que escuchar al presidente sin descalificarlo ni desoírlo a priori, porque yo veo que la oposición ya está en ese plan. O sea, apenas dice algo presente y es no, es no y no. Y también veo que hay una cierta tendencia a romantizar o idealizar a los organismos autónomos constitucionales y a cualquier organismo que tenga cierta autonomía y a veces creen que son inmaculados. No, no, no. Son organismos y como todos los organismos de gobierno, pues tienen sus fallas y sus virtudes y sus aciertos, ¿no? Yo sí quisiera decir que estoy de acuerdo en que algunos de los órganos a que se refiere el presidente sí puedan ser absorbidos por alguna de las secretarías. no se me hace mala idea. Así habría una cierta simplificación. Por ejemplo, el INAPAM, que es el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, o el CONADIS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad, podrían estar absorbidos por la Secretaría del Bienestar como ha propuesto el presidente. Y CONAPREF, por ejemplo, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, podría bien irse a Gobernación. Y así podemos... de Migración, ¿qué hace como órgano desconcentrado? ¿Lo podrían crear como una dirección de gobernación? ¿No? Exacto. Entonces, en algunos puntos... La que no estamos convencidos, lo que estamos diciendo es, Mónica, ¿eh? Sí, no. Soy administradora pública, ¿para qué les digo que no? Es que el CUIDA está en otro punto. Ya estoy... Es la personalidad jurídica. Porque concluye a Venus para que ya te vayas... Para concluir, también estoy de acuerdo que pudiera desaparecerse la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Anticorrupción. No estoy de acuerdo, desde luego, en que pudiera desaparecer el INE o ser absorbido por la Secretaría de Gobernación. Y en eso, de plano, no estoy de acuerdo, Eduardo. Pero bueno, este... Sí... Bueno, las constitucionales yo no estoy de acuerdo, pero no se le va a hacer al presidente. Sí. No, no, no se le va a hacer. Y también tiene... Tiene cierta razón al criticar los grandes gastos que hacen algunos de estos organismos, los grandes sueldos que hacen y que su labor ha sido muy limitada, ¿no? O sea, no se han dado... Pero la mayoría de estas desconcentradas y descentralizadas, como las quieras llamar, nadie gana más que el presidente que yo sepa. Solamente en los autónomos y en los otros poderes. Así es. A ver, Mónica. Punto número uno. Descentralizar y desconcentrar son dos cosas completamente distintas y el presidente nomás no le cacha la onda fuera de Guasa. Desconcentras el territorio, desconcentras la oficina, pero no desconcentras la función del Ejecutivo Federal. ¿Ok? Desconcentras para sacarlo de un lugar. Punto. A ver, danos un ejemplo. Por ejemplo, este... ¿Se acuerda de la que vendía pescado? Esta... Era Ocean... Ocean Garden. Ocean Garden. Bueno, eso era parte del Ejecutivo Federal, pero era una pared estatal desconcentrada cuya sede no estaba en la Ciudad de México. La descentralización... Es como el INEGI que está en Aguascalientes. Pero el INEGI es autónomo, constitucional autónomo. Ojo. Claro. Y las descentralizadas son que desconcentran... Más bien, quitan la función del área central de la administración pública por una razón muy sencilla. Las secretarías de Estado no tienen personalidad jurídica, dependen absolutamente del Ejecutivo Federal, nada más delega la función, pero al final de cuentas el responsable es el titular del Ejecutivo. Ahora, el presidente. Lógicamente. Pero las secretarías de Estado se cargan de demasiadas cosas. Las secretarías de Estado están para hacer la política pública. Pero hay cosas para las que no están diseñadas, sino para hacer cosas específicas, como para atender a las personas mayores, como el INAPAM. Eso no lo tiene que hacer una secretaría de Estado. Lo tiene que hacer un instituto que esté específico para esa función. ¿Sí? Entonces, descentralizas función, desconcentras territorialmente, y eso el presidente lo confunde. Y, a mi juicio, los organismos autónomos del Estado surgen porque son funciones que, muy novedosas en general, son funciones que no se pensaron en el pacto constitucional porque no existían. O sea, el tema de las comunicaciones no existía en 1917. 17. Entonces, se tienen que crear estos organismos absolutamente especializados y diseñados para una función que el gobierno no puede llevar a cabo. Es eso. Bernardino. Eduardo, dos cosas muy rápidamente. Para cambiar los órganos constitucionales, ya lo has comentado tú, se requieren reformas constitucionales y el presidente o el partido actual no tiene la mayoría en ambas cámaras. Ahí va a estar más difícil. Y para lo otro que es descentralizar, desconcentrar, para estatal, está una ley orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí sí va a poder hacer porque no se requieren esas mayorías en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Diputados. Muy bien. ¿Quieres añadir algo o ya menos? Sí, por favor, una última cosa. Entonces, hay que ver también que las críticas que puede hacer el presidente a este tipo de órganos pueden tener cierta razón. Yo no recomendaría que se juzgaran o se descalificaran a priori. No, pues no se trata de descalificar a priori todo, no digo, tampoco, ¿no? Mensajes.